Bueno, gente nociosa, después de venir de la isla tortuga nos enfrentamos a este bicho Eh... Cuidadito con él, está en la costa, ¿vale? Le gusta mucho volar, si lo queréis paralizar, eso es, hacedlo siempre cuando estáis en el suelo Porque si tardáis un poquito y demás, se os va al aire y no le hacéis nada, ¿vale? El personaje, a ver, se le ve bastante venir, ¿vale? Desde el aire, este sí que, por ejemplo, no es muy allá de complicación Yo, de hecho, este lo hice a la primera también ¿Veis? Aquí, esto es lo que tenéis que tener cuidado No quiere programar ataques antes de tiempo Porque va a empezar a hacer un vuelo y... Todo lo que planeasteis, hasta luego A ver, se había quedado ahí enganchado Siempre hace vuelo y tal, vuelo y tal, por eso... Aquí va a cargar algo para lanzar El torbellino Siempre hace como... Salta como hace como... Vuela y luego cae, ¿vale? Hace como... Sube, hace un aleteo y cae ¿Vale? Así que no os apresuréis ¡Pum! Vale, le podemos amachacar ahí un poquito, pero... El torbellino, ¿eh? Cuidado Ahí está Y hace así como... Se queda arriba y baja ¡V! ¡Ah! La primera lo hace así y la segunda ya baja normal Muy bien ahí La pata no tiene mucha complicación No puede ser el último golpe Vale, más que hagáis una esquiva Y o bien golpeis o bien os quedéis Esperando porque luego ya suele cabrir vuelo Y aquí, de la que aterriza Vamos ¡Oh, qué pena, eh! Ahí la he leviado yo Por eso digo que siempre Aprended de mis errores No hagáis un ataque cargado Que he perdido tres de concentración Haciendo ese ataque al aire Ahí, no lo ha trackeado bien, la verdad El propio juego Ya tenemos a menos de la mitad Tenemos bastante vida todavía Aquí parece que daba más tiempo del que da, ¿eh? Me gusta mucho volar y no sé qué ¿Veis? Hay que adelantarse En el momento que hace un pequeño giro con la cabeza Ahí hay que esquivar, ¿vale? Y aquí Pues le damos ¡Pum! Ahí sí que le conseguimos dar ¡Perfecto! Como veis, tampoco hace tanto daño Aunque nos comamos unos cuantos golpes Tampoco Castiga demasiado ¡Pam! Ahí sí, acaba de bajar Le damos bien con el cargado Le conseguimos dar la pata de la que sube Hace no sé qué, no sé cuánto Y ya está Y lo mata Lo mata el compañero Gente, qué cutre Como veis, no es muy complicado Ok, no tiene mucha complicación Pero os lo dejo aquí Por si, oye Pensáis que hay que hacer alguna mecánica rara o tal Veis que al final es sencillito, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo En Twitch venga un botínfuego son, ¿eh? Por cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!